Que bailar así conmigo, pegadito, pegadito Ella tiene un movimiento y por eso yo la quiero, yo la quiero Pero en medio de la pista yo te indico como se mueve, como se mueve ¡Vanidosa, vanidosa! ¡Vanidosa! 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 ¡Van Que la viera tan bonita con tu copo y el cauchín Tiene una mirada linda y una piel colora, ay niña La otra noche yo me bailé, me a disfrutar De bailar así conmigo pegadito, pegadito Ella tiene un movimiento y por eso yo la quiero De bailar así conmigo pegadito, pegadito Cómo se mueve Cómo se mueve Vanidosa, vanidosa De bailar así conmigo pegadito, pegadito Panamá Panamá No te asombres si te digo lo que fuiste Ingroto con mi pobre razón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Lo que me hiciste que no puedo comportarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente desconoce Te darás Que ganó por decir que un hombre cambió mi suerte Segurará de mí que nadie sepa mi sufrir Panamá No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente desconoce Te darás Que ganó por decir que un hombre cambió mi suerte Segurará de mí que nadie sepa mi sufrir Panamá Amor de mis amores, si dejaste de quererme Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente desconoce No hay cuidado que la gente desconoce Te darás Que ganó por decir que un hombre cambió mi suerte Segurará de mí que nadie sepa mi sufrir Panamá 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 ¡Adiós!